Una lágrima brilló en la mirada Y eso dijo todo sin decir nada Nadie puede imaginar Te quiero, cuánto te quiero El amanecer fue solo un instante Nos dejó su beso frío y distante Para que la soledad y el deseo Vuela en el alma y el cuerpo Porque te quiero Ya no estás y mucho más te recuerdo Porque no me dijo adiós tu silencio Volverás una sonrisa en mi pena Porque te voy a esperar La vida entera De la misma forma en que te alejabas Esa luna que soñé ya no estaba Pero la verdad es inseparable Quererte como te quiero No puede nadie Ya no estás y mucho más te recuerdo Porque no me dijo adiós tu silencio Porque no me dijo adiós tu silencio Volverás una sonrisa en mi pena Porque te voy a esperar la vida entera Ya no estás Ya no estás y mucho más te recuerdo Porque no me dijo adiós tu silencio Volverás una sonrisa en mi pena Porque te voy a esperar la vida entera Porque te voy a esperar la vida entera Ya no estás Volverás Volverás una sonrisa en mi pena Porque te voy a esperar la vida entera